Todo el tiempo que ha pasado Sin la duda en mi cabeza y con toda esa destreza He decidido de aquí ya salir Pues mi vida está empezada y yo ya estoy cansada De esperar el momento de partir Y yo me largo y sin dudarlo Dejo duro muy hasta allá de mí Y sin cuidado, sin cuestionarlo Mi camino está muy lejos de aquí Deambulando sin destino, sin alguien con quien reír He esperado una esperanza a venir Trayectos largos y cansados son todo lo que hay aquí Pero rendirme no, yo no soy así Sigue esperando mi fracaso Pero busco un buen espacio Pues no sabes qué va a venir de mí Luchas duras y tragedias Yo he vivido más miserias Que lo que sea que tengas para mí Y yo me largo y sin dudarlo Dejo duro muy hasta allá de mí Y sin cuidado, sin cuestionarlo Mi camino está muy lejos de aquí Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Ven siéntate y espera que yo cumpla mi ilusión Y sin dudarlo, dejo todo muy allá de mí Y sin cuidado, sin cuestionarlo Mi camino está muy lejos de aquí Gracias Gracias